Señor Santiago, buenos días. Buenos días, un placer estar con usted. Que digo que no parece que esta imagen de unidad que veremos esta semana en el Congreso para reformar ese artículo de la Constitución se vaya a quedar, ¿no? La impresión es que no. Desde luego nosotros estamos muy satisfechos y satisfechas por la reforma del artículo 49. Era una demanda desde hacía mucho tiempo de cualquier persona con sentido común y por supuesto de los colectivos de personas con discapacidades. Pero nos llama la atención en el empecinamiento del Partido Popular en incumplir sistemáticamente la Constitución y negarse, por ejemplo, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cinco años. El Consejo General del Poder Judicial lleva más tiempo en funciones que el periodo para el que fue elegido. Es una absoluta pérdida de legitimidad, pero sobre todo está redundando en una paralización de la Administración de Justicia, que ya tiene bastantes problemas y el Partido Popular con esta negativa a cumplir la Constitución lo que está haciendo es asfixiando el funcionamiento cotidiano de la Administración de Justicia. Ojalá este acuerdo de reforma del artículo 49 debía libre a un cambio de actitud, a un respeto de la Constitución por parte del Partido Popular y abra esta senda de acuerdos que estamos todos, todas, deseando que ocurra. Por lo demás, señor Santiago, ¿no les ha gustado mucho en sumar el acuerdo del PSOE con Junts para, veremos en qué queda finalmente, esa cesión de parte de las gestiones y de las competencias en inmigración que ha pactado con Junts? Lo que no nos ha gustado es la interpretación que ha hecho Junts. Nosotros somos partidarios siempre de la delegación de competencias que se pueden delegar, según el artículo 150 de la Constitución, evidentemente, y creemos que las comunidades autónomas tienen que tener competencias para la correcta integración de personas extranjeras, inserción sociolaboral, acogida. De hecho, defendemos que haya reparto entre todas las comunidades autónomas de los sistemas de acogida, por ejemplo, de los menores que llegan a Canarias, que todo se ha dicho, las comunidades que hasta ahora más se han destacado por una correcta acogida de estos menores y aceptación de ese reparto. han sido precisamente Cataluña y Euskadi. Lo que no podemos estar de acuerdo es en la utilización del discurso migratorio con tintes xenófobos propios de la extrema derecha europea, y menos después de la aprobación de ese pacto europeo de migración y así, lo que ha restringido los derechos de personas que sufren persecución. Señor Santiago. Imagínense, vivimos en un mundo... Sí, dígame, dígame. No, es que estaba usted matizando algunas de las competencias que, en su opinión, podrían delegarse a una comunidad como Cataluña. Y me gustaría preguntarle si es partidario de delegar no solo a Cataluña, sino a todas las comunidades autónomas. Porque aquí se va a abrir un debate en el Congreso de los Diputados para llegar a una ley orgánica, si es que el Partido Socialista consigue convencer al resto de los diputados. Y me gustaría conocer su opinión. ¿Esas competencias deberían delegarse no solo a Cataluña, sino al resto de las comunidades autónomas? ¿Estarían dentro de esas competencias el control de fronteras? No, en ningún caso lo que son competencias del Estado en materia de fronteras pueden delegarse. Se puede colaborar, por supuesto, con comunidades autónomas en el ejercicio de las mismas para reforzarlas. Pero las competencias, no claro, las competencias de control de fronteras sobre inmigración son del Estado. Lo que sí puede delegarse son competencias en materia de inmigración, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que tienen que ver con acogida, con atención social, que tienen que ver con inserción sociolaboral. Todo eso, claro, que puede delegarse. Y, por supuesto, para todas las comunidades autónomas que estén en condiciones de asumirlo. Ojalá fuera así, porque los servicios sociales están ya transferidos a la totalidad de las comunidades autónomas. Eso es lo normal. De hecho, son competencias que ya el Estado ejerce en coordinación con las comunidades autónomas. No en control de fronteras, obviamente. En una palabra, ¿cómo va su relación con Podemos, señor Santiago? ¿La relación de sumar con Podemos? Creo que es de conocimiento público lo que ha ocurrido. Podemos ha decidido romper el grupo parlamentario de sumar, salir de las candidaturas en las que sus diputados y diputadas fueron elegidos. Esa es una decisión de Podemos que, obviamente, no podemos compartir. Nosotros defendemos que, a pesar de las discrepacias que haya, lo normal es permanecer en las candidaturas en las que los ciudadanos, las ciudadanas, te han dado la confianza. Pero, dicho esto, desde luego nuestra posición es trabajar por mantener el máximo de la unidad de todas las fuerzas progresistas y de izquierdas en las comunidades autónomas, sobre todo cara a futuros procesos electorales. Quien quiera participar en la construcción de un espacio político común, como es sumar, que lo haga quien no quiera hacerlo, como parece que es el caso, al menos, de la dirección estatal de Podemos. Bueno, pues, articulemos otros mecanismos de colaboración, como se hace entre personas razonables de izquierdas, que lo que queremos es parar la derecha, parar la oleada reaccionaria y garantizar derechos a los trabajadores y las personas más vulnerables. Y que no vuelva a repetirse lo que ocurrió en el último pleno del Congreso, donde una norma tan importante como era la ampliación del subsidio de desempleo, pues, nos salió adelante por, no sé, por algunos análisis que no tienen nada que ver con la realidad de las personas que necesitaban ese subsidio, sino que tienen más que ver con visiones internas de la relación entre fuerzas políticas. Porque ustedes no se sienten para nada responsables de lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Hombre, nosotros no podemos sentirnos responsables de que otros no voten algo que es trascendental. Llevamos cuatro años en el Gobierno, se puede imaginar la de veces que hemos tenido que votar normas con las que no estábamos plenamente de acuerdo, que nosotros habríamos ido mucho más allá. La propia ley de vivienda, acuérdense que fue un esfuerzo capitaneado por un ministerio dirigido por Podemos, por la compañera Yone Belarra. Que finalmente, pues, no incluyó un mecanismo imperativo, obligatorio de declaración por las comunidades autónomas de zonas tensionadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que después de entrar en vigor la ley de vivienda, al no existir ese mecanismo obligatorio, no se han declarado zonas tensionadas y no se ha podido controlar los índices de incremento de los arrendamientos en las zonas del centro de las ciudades. De todas formas, no por eso votamos en contra de la ley que defendía Podemos, entendimos que tenía otros componentes que eran positivos, como por ejemplo las limitaciones a los desahucios de personas en situación de exclusión. Esto es como todo, es decir, con las mayorías parlamentarias que hay, aspiramos a mejorar sustancialmente la vida de la gente. Desgraciadamente hay otras fuerzas políticas con las que trabajamos que defienden otros intereses más particulares. Lo que no vamos a hacer es privar a las personas que más lo necesitan de avances porque no se consiga todo lo que nos gustaría conseguir. Vamos poco a poco. Ayer el señor Urtasun, el ministro Urtasun, portavoz de Sumar, criticaba que desde el gobierno a lo mejor la parte socialista pretenda coger el relevo a las negociaciones con Podemos, incluso poner al frente al ministro de Relaciones con las Cortes, el señor Borárez. Vamos a escuchar a Ernesto Urtasun. Son los ministerios competentes los que lideran las negociaciones sobre su propia materia. También decirle que la acción del gobierno la coordinan las vicepresidentas, que este además es un gobierno de coalición y que las competencias de trabajo son del Ministerio de Trabajo. A usted, señor Santiago, les han dicho que van a cambiar las cosas, que la negociación desde el gobierno de coalición la va a llevar, ¿cómo Podemos la va a llevar la parte socialista? Bueno, es evidente que, como bien ha dicho Ernest, cada ministerio lidera las negociaciones que tienen que ver con sus competencias. Igual que entiendo que, por ejemplo, esta ley que se ha anunciado sobre pornografía infantil debería ser liderada por el Ministerio de Infancia y Juventud, que para eso existe. Sobre esto siempre hay tensiones, distintos puntos de vista, pero a nadie se le ocurriría pensar que una negociación que afectara, por ejemplo, a los presupuestos generales del Estado no la liderara el Ministerio de Hacienda. Entonces, es absolutamente correcto, lógico, sensato, de sentido común, lo que ha dicho el señor Hurtasun. Señor Santiago, a ver que se acaba el plazo para presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía. ¿Ustedes, desde Sumar, tienen previsto presentar alguna? A nosotros nos gustaría presentar varias, pero no vamos a presentar enmiendas si no hay un gran acuerdo con el resto de fuerzas políticas que están impulsándolas. Nosotros estamos trabajando para que se pueda modificar el texto presentado, pues para que no haya duda sobre la aplicación de la ley de amnistía a qué órgano judicial corresponde. Para que no haya ninguna duda de que la entrada en vigor de esa ley implica la suspensión de las medidas cautelares que se han dictado en los casos de delitos que van a ser afectados por la ley de amnistía. Creemos que también la norma debe preservar las recomendaciones que ha hecho, por ejemplo, Amnistía Internacional, eso es un empeño personal de nuestro espacio, de Sumar, para garantizar que, por ejemplo, la concesión de amnistía no deje sin reparación a personas que han sufrido daños, ya sea reparación moral o reparación económica. El asunto de las responsabilidades civiles tiene que contemplarse de forma que no haya afectaciones a las personas porque los delitos hayan sido amnistiados. Y le digo más, creo que hay injusticias en este país desde hace tiempo que ojalá pudieran ser corregidas con la ley de amnistía. Nosotros la defendemos. Nos preocupa especialmente las sanciones a miembros de la Guardia Civil que se aplicaron por ejercicio del derecho de asociación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del 2007 de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, que fue la que reconoció el derecho de asociación. Las sanciones, expulsiones del cuerpo, los guardias que fueron apartados del servicio deberían poder reincorporarse y deberían quedar sin efecto esas sanciones que sufrieron anteriormente. Y nos parece que la ley de amnistía es un momento muy bueno para hacerlo, para incorporar una disposición adicional. Obviamente, si no hay un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas que estamos impulsando o que están impulsando esta proposición de ley, pues no la presentaremos. Pero a nosotros nos encantaría defender a los guardias civiles que fueron sancionados por ejercer el derecho de asociación. Y es una situación que están padeciendo impropia democracia. Y qué mejor herramienta que esta ley de amnistía para corregir esta situación. Señor Santiago, una única cosa más. Le pido que sea conciso. ¿Qué opinas sobre las informaciones periodísticas que estamos conociendo en los últimos días, que desvelan una supuesta guerra sucia del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy para ir contra el independentismo catalán antes del procés, creando un clima de opinión contrario a los nacionalistas? Bueno, supuestas. No tengo ninguna duda de que eso es así. El Ministerio del Interior ha sido utilizado por el Partido Popular desde que llegó, en especial durante el ministerio de Jorge Fernández Díaz. Lo que está saliendo son los mismos personajes que ya en las investigaciones de la Kitchen se apropiaron de recursos del Estado, recursos propios para intereses personales, económicos, como el señor Villarejo, o intereses de un partido político, como el Partido Popular. Y ya vamos, lo que es de traca es que el Ministerio del Interior, el DAO, el señor Eugenio Pino, se pusiera a investigar al fiscal jefe de Cataluña. Es una desfachatez que no tiene límites, pero yo no tengo ninguna duda de que eso ha ocurrido así y de que el Partido Popular, como hace siempre, utiliza las instituciones del Estado cuando las controla en interés propio. Y si no, pues ya saben cuántos recursos públicos ha gastado el Estado en eliminar las pruebas de la financiación irregular del Partido Popular. Eso es el caso Kitchen. Señor Santiago, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Solo una cosa más, con un sí o con un no, ¿se ve como portavoz de sumar en el Congreso? La verdad es que no es algo que me preocupe lo más mínimo, porque como habrán podido comprobar, sin ser portavoz oficialmente, pues de forma periódica participo en la presentación de iniciativas en el Congreso de los Diputados. Buen día, señor Santiago. Muchas gracias. Hasta luego.